La gran labor del abridor Javier Solano, que aunque ponchó solamente a tres, lo hizo y lo hizo muy bien, ya nos tiene acostumbrados a este tipo de salidas Solano. Lo mencionando, seis entradas, solamente una carrera permitida en lo que comenzamos a ver las acciones del encuentro de hoy, era temprano en el marcador, primera entrada en donde anotaba Luis Juárez, la segunda carrera del encuentro, él vía el doblete de parte de Josh Whitesell, ponía las acciones dos carreras por cero. Y el mismo Luis Juárez, en la entrada primera, se ponía ahí, empujando a Dave Zappelt, esa carrera salió antes que la que vimos anteriormente, así que vamos de reversa, como quien dice. Pero bueno, al final de cuentas fueron dos carreras para el equipo de Mexicali, después el mismo Dave Zappelt, en la segunda entrada, con ese batazo, gran atrapada, del jardinero Elizalde, del equipo de los naranjeros, pero anota ahí, Ricardo Serrano, la tercera carrera para Mexicali en el encuentro, de ahí se vendrían otro buen montón. Con este error de parte del parador en corto Héctor Hernández, no son producidas para Chris Robertson, de cualquier manera, cuentan igual, anotaban dos carreras los Spikes de Josh Whitesell, al igual que Humberto Cota, se ponía el marcador cinco por cero, y temprano finalizaba este primer tercio, y ya el juego estaba de un lado de la balanza, con una ventaja cómoda para Javier Solano. En la cuarta entrada, el equipo de Mexicali no anotó carreras, pero en la quinta siguieron haciendo travesuras, con hombre en primera y tercera, fue Chris Robertson, con ese tablazo que Owen no se puede quedar, con ella entraron ahí un par de carreras, y Robertson se quedaría en la segunda base, Mexicali arriba, ya siete por cero en la quinta entrada, y la historia continuaría, porque en esa misma entrada anotaron otra carrera más, que viene en esta jugada. Así que serían ya ocho carreras por cero. Imparable de Zappel, producía la octava, anotaba Chris Robertson, y de pronto ocho por cero, cuando estamos a la mitad del encuentro apenas. Aquí en la sexta entrada, el equipo de los Naranjeros amenazó, pero no hizo nada, se quedaron con las ganas. Anotó en el triple conectado por parte de Jorge Flores, y se ponía ocho por uno el marcador. Y aquí en la séptima, la entrada de la suerte, fue de mucha suerte para Mexicali, con ese batazo de Luis Juárez, anotaba John del Campo, y anotaba también Dave Zappel. Más tarde, Ríos también anotaba, y luego Juárez caminando después de un Wild Pitch. Al final de cuentos, vaya masacre aquí en el VR, Mexicali, doce por una. Más tarde, Ríos también anotaba.